¿Por qué en español decimos mesa si no tiene nada que ver con otras lenguas? Pues es que mesa en latín era tabula. Así que nuestra mesa viene de mensa, que significa medida, porque era un pastel perfectamente dividido en cuartos que se les ofrecía a los dioses, pero con una medida muy exacta. De ahí pasa a otro significado, el de un plato, pero un plato también con una medida muy exacta y que también se les ofrecía a los dioses. Luego pasó a ser simplemente comida racionada y luego pasó a ser la mesa en la que se servía la comida que ya estaba lista para comer. Y finalmente pasó a tener el significado de una mesa normal. Aunque bueno, esta de normal no tiene nada.